Gracias al centro cárter, gracias al gran país, y definitivamente se suma, Petro, a lo que está viviendo Venezuela. ¿Y a qué me refiero? Es que esto no se lo cree, es que ni la mamá de Tarzán, dice mi mamá. Un saludo, ella siempre me escucha. Bueno, hay que entender algo, señoras y señores, esta gente, de verdad, esta gente, que se sienta en Miraflores, se crea unas películas, pero bueno, el mundo libre se ha dado cuenta, y por eso escuchar a Brian Nichols, por eso escuchar al mismo Petro, señoras y señores, al mismo Petro decir, mire, demuestren que de verdad, en pocas palabras lo que están diciendo, demuestren la verdad, pero no te pierdas las noticias porque Nicolás se fue a hacer un show en TCJ. Para seguir con este cuentico y él acomodarse él mismo en persona, fue porque es que él no se siente reconocido, bueno, no voy a hablar de eso en este video, en el siguiente video sí. Pero ahorita lo que me interesa es que analicemos que, gracias al centro cárter, Nicolás Maduro, no, no pasó lo que él dijo. Centro cárter decidió irse y no dar declaraciones en Venezuela, obviamente porque, ustedes saben todo lo que sucede en nuestro país, ¿verdad? Cuando alguien no está conforme a lo que ellos quieren que la gente diga. Ese es el detalle, esa es la situación que se presenta en este momento. Y aquí lo más interesante es que, ¿quién invitó al centro cárter? Personalmente el CNE invitó al centro cárter. Entonces, entonces Nicolás, ¿a qué juegas entonces? Por eso es muy bueno recordar, porque recordar es vivir. Y esta gente sabe muy bien que, bueno, por eso es que el centro cárter, el mismo centro cárter, considera que lo que pasó en Venezuela no es lo que está diciendo Nicolás Maduro. Pero, tristemente, se pasaron lo que ustedes saben por donde les encanta pasárselo. Con estas declaraciones por parte del centro cárter, el gran país tuvo que decir lo que tuvo que decir. Petro tuvo que decir lo que tuvo que decir, señoras y señores. Entonces, porque el centro cárter afirmó hoy lo que era más que evidente. En la noche que no se pudo verificar los resultados, lo particular, lo cuestionado, todos están observando que, o sea, Nicolás no supo hacerlo con apavoroso. Bueno, con amoroso que amoroso no tiene nada, dicen por ahí. No se adecuó a los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerado lo que ustedes saben. La organización se expresó y nosotros, como informantes, estamos dando la noticia. El CNE, el mismo CNE de Venezuela, el mismo Elvia Amoroso, invitó al centro cárter. Es que fue tan grande lo que hizo el mundo, tan abrumador lo que hizo el mundo, que su triunfo le dio una gran lección. Y es por eso que Maduro está corriendo. Pero este no es el punto completo, el punto es la reacción del Gran País a través de Brian Nichols que en pocas palabras le dijeron no tienen sentido los resultados. Eso está diciendo las declaraciones, no solo del centro cárter, sino del Gran País, no tienen sentido. Las declaraciones que se refleje lo que se refleje lo que se está diciendo y en pocas palabras lo que María Corina está diciendo. Nicolás Maduro se quiere quedar. Esa es la verdad, Nicolás Maduro se quiere quedar. No se quiere bajar de la silla de Miraflores. La Unión Europea, el Gran País, Brasil, Colombia, Chile, México, Argentina y España, entre otros, han pedido a las autoridades que lo demuestren. Pero con las declaraciones del mismo centro cárter, los dejaron en la misma calle. Y eso es lo que ellos más les... ¿Por qué es que ustedes qué creen? No, que el centro cárter... Si ellos mismos lo invitaron. Yo estoy por pensar que ellos realmente sentían que iban a ganar. No, sí, en serio. Que ellos realmente creían que tenían. Bien, pero cuando vieron que el pueblo se levantó en horas de la madrugada desde el día anterior a hacer colas para elegir a todo el mundo con el mundo, con Rey Mundo y todo el mundo, se podrán imaginar. Ahora, uno de los que más me ha llamado la atención es Petrosky. Petrosky, quien vamos a hablar, por supuesto, el Gran País siempre ha estado, pero uno de sus grandes aliados, que habían hecho un silencio total, solo había mandado a su canciller. Hoy se reportó. Señor Petro, se reportó. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que no tenía de otra. Tanto Brasil como Venezuela son hermanas patrias de Venezuela. Brasil y Colombia, es la cuestión. Brasil es hermana patria, con otra lengua, y Colombia es hermana patria. No hay diferencias en la lengua, quiero referirme. Ahora bien, Petrosky, Petrosky. Gracias, Petrosky. De verdad que sí. Porque este mismo señor pone en duda. Pone en duda. Absolutamente todo. Y es que es evidente. Dice que Gustavo Petrosky afirmó el día miércoles, el día de hoy, que hay dudas y son grandes, inmensas, sobre las elecciones que pasaron el 29. Y pidió al gobierno que aclare. Pero aquí me han preguntado, Ventana, y si ellos imprimen otras cosas, hacen un show, el papel lo aguanta todo. Pues ya va. Eso es para más adelante, así que te lo voy a dejar ahí, entre comillas, entre paréntesis, en la cuestión. Hay dudas que se establecen alrededor del proceso, ya que, bueno, el mismo Centro Carter ha declarado, Petro en un mensaje en su cuenta de red social, estoy contándoles, dándoles la información, dijo esto. Que, bueno, le da mucho pesar y está al tanto de esto. Pero el CNE venezolano divulgó su único boletín la noche del domingo, o más exactamente en la madrugada del día, lunes, donde sin papeles, dijo que aquel señor había obtenido cinco milloncitos. Un poco más de cinco millones. Hasta entonces no se ha vuelto a hablar de nada. El opositor en el mundo y María Corina, si han mostrado, pueden entrar a las páginas si ustedes lo desean, tranquilamente, y revisar pueblo por pueblo, estado por estado, municipio por municipio, ciudad por ciudad, y se darán cuenta de cómo están conformadas las cosas. Entonces, lo que sucedió, que hoy hablaba con mucha gente, decía, lo que pasó es que perdieron en sus casas. No solo perdieron ahí, sino que no fue a votar la gente que esperaba, y los que fueron, que ellos creían, fue por el mundo y Reymundo y todo el mundo. Eso daba a entender que el chavismo estaba con el mundo. Y eso es lo que los hizo brincarse y saltarse. Y usted opine. Gracias por compartir, multiplicar, extender, suscribirse, un abrazo. La frase, el momento es la siguiente. Ojo con esta frase tan bonita. No vale la pena y hay que tener cuidado. Aferrarse a algo que te hace, muchas veces, ponerte triste, acongojada, acongojado, molesta, molesto, inconforme, triste, deteriorado. Solo porque te hace sonreír de vez en cuando. Porque ese de vez en cuando siempre termina pasando. Y cuando pasa, quedan los malos recuerdos. Por eso no vale la pena seguir ahí. Si es momento de salir, de cambiar, de mejorar, sobre todo siempre es cambiar y mejorar. Salir de ese trabajo que te puede causar tristezas de vez en cuando. O salir de ese ambiente que no te conviene. Aprovechalo y hazlo. Que ese es mi mensaje a estas horas del día. Gracias por compartir, multiplicar, extender, suscribirse y llegar hasta este punto. Este es este llamado a libertad. Un abrazo y como siempre te lo digo. Hasta una próxima.